Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, afirmó que ese órgano no tiene facultad para hacer una depuración de los candidatos a cargos electivos que presenten los partidos políticos. Dijo que cualquier depuración debe hacerse a través de sentencia y del voto de los ciudadanos en las urnas. La única forma de depurar a los candidatos es a través de sentencias que emite el Poder Judicial. La Junta no tiene potestad para hacer depuración y el ciudadano cuando emita su voto. Así respondió Rosario a una pregunta sobre el llamado que hizo la Junta Central Electoral, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, para que depure a los candidatos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.